Hola Scorpio, bienvenidos a mi canal, soy Maribel. Bueno, paso a daros el horóscopo de lo que resta del mes de febrero del 2019 y por supuesto que es lo que os viene para este próximo San Valentín. Bueno, para esas personas que queréis saber si vais a tener noticias de ese amor del pasado, de ese amor que no termináis de quitaros lo de vuestra cabecita, tengo que deciros, os enfoco las cartas del pasado y tengo que indicaros que esa persona del pasado para un grupo de vosotros no deja de pensar en vosotros, lo veo como muy arrepentido de esa ruptura, de esa interrupción producida en gran parte por la otra persona, no por vosotros. Esa persona en el fondo para un grupo de vosotros yo sí que veo que es alguien que tiene nobleza, nobleza de corazón, lo que pasa que es alguien que ha tenido ahí alguna serie de problemas que no le han dejado de poder llevar a cabo esa estabilidad, esa estabilidad que más o menos quería con vosotros. Hay encuentro, hay noticias, hay encuentro y hay llegada por parte de ese amor del pasado, para unos de vosotros. Para otro grupo, esa persona pues yo veo que va a seguir en la misma línea, ¿no? Quizás sí que tengáis noticias, quizás quiere de nuevo, veo aquí en el montón del presente, quiere de nuevo reiniciar esa historia con vosotros, pero no va a cambiar. Veo que esa situación va a seguir estando como estaba, ya lo demás va a depender de ti, Scorpio. Pero repito, hay para otros de vosotros que esa persona viene y viene con esa armonía, viene con esa queriéndoos dar esa estabilidad que no pudo daros en el pasado. Para el grupo de personas, de personas que estáis casados o de alguna manera tenéis una relación estable, os veo bastante bien, ¿vale? Veo sorpresas bonitas para este próximo San Valentín, veo regalos, sorpresa y veo muchísima estabilidad. Para aquellos que estáis en un noviazgo o que tenéis una relación más o menos estabilizada, sí que veo también boda, ¿vale? Así me lo anuncia este cuatro de bastos, ese rey de copas y ese siete de copas, ¿de acuerdo? Hay boda para muchos de vosotros, para un grupo de vosotros. Tengo también, porque todo no van a ser noticias buenas, yo soy muy sincera, valga la redundancia, y no me gusta regalar el oído a mi gente, a mi audiencia, a mi clientela. Y lo mismo, digo lo bueno que digo lo malo, que es como tiene que ser. Esta torre, este as de espadas, ese as de copas, a mí me está anunciando también que para algunos de vosotros que tenéis una estabilidad, ya sea de matrimonio, ya sea de noviazgo, o habéis roto hace poquito o estáis en proyecto de ruptura. Bueno, pues para algunos de vosotros, porque los caracteres no terminan de cuajar, para otro grupo, porque habéis detectado mentiras, habéis detectado cosas que, bueno, que la otra persona os ha estado ocultando en vuestra relación. Scorpio, además, tú eres muy buena gente, pero sois muy tajante. Si una persona de alguna manera os traiciona o de alguna forma te la lía, decís hasta aquí he llegado. No sois personas de dar una segunda ni una tercera oportunidad, en la mayoría de los casos. Para los que estáis casados, pues hombre, este cinco de espadas, con ese as de espadas, a mí me está indicando, y ese rey de espadas, que va a haber un divorcio. Algunos ya habéis emprendido con documentos, ese divorcio, esa separación, y otros próximamente lo vais a emprender, porque aquí lo tengo. De hecho, algunos de vosotros, este cinco de espadas, con este rey de espadas, me está indicando juicio, o juicio que habéis tenido de separación o de divorcio, o que lo vais a tener próximamente. Aquí me sale clarísimo. Cinco de espadas, rey de espadas y este ermitaño, ¿de acuerdo? Y para otros, otro grupo de mis Scorpio, sí que también habéis estado planificando, habéis pensado en separaros, pero de alguna manera vais a hablar, vais a clarificar la situación, y esta carta del mundo me dice que continuáis adelante, que esa separación se va a poder evitar. ¿Qué nos dicen estas cinco cartas de lo que tú no esperas? Porque estoy leyéndote pasado, presente, futuro, y lo que tú no esperas. Lo que tú no esperas, pues, para los que, como decía al principio, para los que estáis esperando noticias de ese amor del pasado, tú quizá tenías esperanzas de que esa persona retornara, pero, sin embargo, este siete de copas en este tarot y este cinco de oros me está indicando que no, que sigue el abandono hacia ti por parte de la otra persona. Para otros, sí que, para otro grupo, sí que, aunque llevéis una etapa distanciados, después del siete de copas y de este cinco de oros, ese caballo de copas y esta carta del mundo, cariños míos, os anuncia la llegada de nuevo, de ese amor, y además con logro de tu deseo, totalmente, Scorpio. O sea que, es lo que os puedo decir. Paciencia, me alegro, ¿no?, por las buenas noticias que os salen a ese grupo de gente, que os salen esas sorpresas, esos retornos de esos amores del pasado, y siento muchísimo lo de la noticia que os he dado de ese divorcio, de esa posible separación, otros, en otros casos, lo vais a arreglar, pero, bueno, es lo que puedo deciros. Muchísimas gracias por ver mi vídeo. Ya sabes, si te ha gustado, dale un like, la manita para arriba, suscríbete y activa la campanita. No te olvides para que los siguientes vídeos que yo vaya subiendo te puedan llegar las notificaciones. Si quieres una consulta personalizada, mira en la cajita de mi vídeo y verás de qué forma puedes comunicarte conmigo. Muchísimas gracias, Scorpio. Un abrazo de luz y muchas bendiciones.